Quería enseñarles, ay mi refrigerador todo viejo, que hace tanto ruido, miren, si prendió el timer, yey, creí que no iba a funcionar, pero si prendió el timer, recuerden que tengo el link para estas luces chicas, vean como alumbran, miren, no es por nada, pero tener este tipo de luces no solamente es como, oh se ve bonito, se ve cálido, hay ambiente cuando vienen los familiares ven así como que se te antoja, no llegar a un lugar así, se ve super padre. No solo eso, pero también ayuda a que los que quieran meterse a tu casa o que tengan otros planes maléficos de meterse a tu casa a robar o algo, le piensen dos veces porque ya viendo las luces como que se intimidan un poco. Tengo el timer allá, les digo que lo conseguí en Amazon, a ver si les puedo dejar también el link, y lo enchufas y le pones ahí que se prenda cada 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8 horas, yo le puse que en 8 horas, eso se supone que ahorita se va a prender, no sé a qué hora se va a apagar, pero ya, pues ya si en la mañana veo o veo por las cámaras a ver que donde yo les dejo saber, pero si les recomiendo, miren como brillan las luces, vean, están super, like, they're super, super bright, es lo que me gusta, que alumbran bastante. ¿Qué te necesitas? ¿Qué te necesitas? Hanim, ya. Come on, guys, come on, what do you guys think? Bueno, no está tan frío. Ay, buenos días, chicas, también no está tan frío hoy, pero como quiera. No, todavía no está así como para no salir sin llamar. Saben que sale con la chamarrita, porque si no, ¿por qué quieren? Ahorita cerraron dos calles, dos calles súper transitables y dos calles que, híjole, me traen a la escuela de los niños. Ahora tengo que rodear tanto, chicas y chicos, pero tanto como no tienen idea. Cuando llegue, ya voy a llegar súper tarde y estos chiquillos van a estar dormidotes, pero miren qué bonito amanecer, me toca ver, vean, vean. Ahí va el amanecer, por ahí yo creo que se está viendo el sol, pero qué bonito se ve. Todo este lugar como de Michigan acá está como más desierto, pero es bonito, es bonito ver los amaneceres, ver los atardeceres, ¿sí? Bien, 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 chulos. Pero sí, me toca rodear hasta acá, hasta acá lejísimos, pero así, así hacen aquí en Michigan. Y acá no hay como que mucha opción como para agarrar otra ruta o algo así, si tengo que rodear tanto, chicas, no es mentira, no les miento. Esta calle es la que está cerrada, tengo que irme derecho, súper derecho. Y estos chiquillos van a estar bien dormidos, van a ver y voy a hacer mis corajes ahorita llegando. Mis corajes porque ahorita me acabo de dar cuenta que a Sammy le encanta mandarme, le encanta mandarme por TikTok, este, mensajes de Dios, ¿verdad? Que Dios, Dios, muchas cosas de Dios. Y ayer vi que me anduvo Mandy, bueno, hoy que me levanté, dije, güey, creo que estaba levantado a las 3 de la mañana. Mándeme, mándeme oraciones y mándeme, mándeme que Jesús va a venir, que hay que portarnos bien. Y le voy a decir, pues sí, porque Jesús va a venir, tú también levántate temprano, duérmete temprano. Sí, miren. Y yo, imagínense, literalmente se debe haber dormido dos horas, dos horas. Y luego a veces dijeron, es que Karen no se saca hueta. Pero cuando duerme dos horas, digo, ¿cómo le doy una chancita que duerma más y lo llevo tarde? Pero no me gusta hacerlo porque la maestra se enoja. Pero, ¿qué hago, chicas? Como ahorita que se durmió tarde. ¿Lo mando y va a estar dormido? No, no, no sé. Miren, cuando paso por ahí, cuando paso por aquí, ay, me rompe el corazón, chicas, porque es donde vivía, es donde vivía Jenna. Y cuando paso aquí siempre me acuerdo, siempre me acuerdo. Hay veces que me he metido, ¿va? A la, como es como una privada. Y me meto ahí y veo, y veo, veo el, la resbaladilla donde Elena jugaba. Y veo algún asador que dejaron que, pues, ya no se llevó mi mamá. Y ahí hay un, normalmente si dejas, pues, te cobran, pero botinan. Y, este, y me da tanta, pero tanto, tanto sentimiento, tanta tristeza, ¿no? Porque digo, me acuerdo que estaban aquí, que estaban cerquitas, que, que las podía visitar, que las podía ver. Y ahorita es tan difícil para mí ir a Chicago e ir a visitarlas. Las veo cada tres meses, cada cuatro meses. La última vez que yo vi a, a mi mamá, fue en octubre. Y luego, bueno, fue en octubre. Luego las volví a ver en diciembre. Y luego fui, fui en febrero, me parece, o en enero. Pues, o sea, sí las veo, no que digamos, no tan seguido. Pero, las veía a diario. Hay, hay veces que las veía a diario. Y es acostumbrarte, es acostumbrarte. Y hay días que, cuando les digo que paso y que me meto, sí me pongo llorar. En el carro, lloro. No puedo aguantarme. Es triste. Yo sé que dicen, Karen, pues no es tan muy lejos, mi familia está en México, no es pobre, yo sé. Pero, es mi sentido. ¿Qué quieren que hagas? Es mi sentido. Me duele, me duele. Las extrañas, me duele. Me extraño poder decir, ay, mamá, ¿estás ahí? Sí, ah, ok, ahorita llego. Y me tenía un cafecito, nos tomamos un cafecito. Y, y ver a Elena levantarse. Sí, ir a levantarla en la mañana. Muchas cosas, chicas, que, que las extraño. Y a veces, de tan sola que, que a veces me he sentido aquí, que digo, o sea, yo me quedo aquí porque, pues es tranquilo. Es más económico vivir aquí. Mucho más económico. Pero, más me quedo por, pues por Janita. Ella era la que me, me anclaba aquí. Pero, ahorita que ya, ya, ya salió, dijo, ve, ya cumplió 18, ya no es necesario, que sí es necesario para mí tener a todos mis hijos. Pero, digo, ok, ahora me voy para Chicago, dejo aquí a la otra y ahora después voy a estar extrañando a Janita. Ay, no. Ay, no. No, no sé. Qué ley de la vida tan fea. Qué ley de la vida tan fea que tienes que dejar ir a los hijos. Vean, voy a quitarlos, chicas. Voy a poner el pañuelo que me dijo una seguidora que le ponga un pañuelo. Ahí. Y en el de allá. Ni modo. Ahí no se atreven casi a hacer sus nidos, pero ahí siempre hacen. Y es que sí están grandes. Ahorita que los veo. A mí miedo no me dan. ¿Para qué las engañan? A mí miedo no me dan. Ya se miola, miola. Y mi tapete. ¡Uy! Vayan estrenando mis chanclas. ¡Uy! Y sí. Ya se apagaron las luces. ¡Yes! Qué bueno. ¿Se acuerdan que les dije que le puse el timer? Y sí funcionó el timer. Miren, se apagaron. Y traigo mis chanclitas. Estas son. A ver, Bela. No. Quería salir. Me hizo como señal que quería venir para acá afuera. Pero literalmente nomás para ir a buscar a la ardilla. O los gatos, quién sabe. Porque miren, ni del baño hace la muy. La muy miola. ¿Irenía se va a meter? Miren. Miren. ¿Qué les digo? Más. Mamá, si hace mesa. Déjenme hacer esto mismo unos fanuches. Vengan. Vamos a prepararles a estos chiquillos. Déjenme prender la luz porque. Voy a prender la luz para entrar a la acción. A veces no la prendo. No sé por qué la debería de prender para entrar a la acción. Este jamón se lo recomiendo, ¿ok? Les voy a enseñar. Se llama Sara Lee. Como Sara Lee. Honey Turkey. Está bien rico. Así. Si no hay en qué tipo de jamón comprar y eso. Les recomiendo ese por si no quieren comer tanto el puerco. Y el jamón que a mí me gusta de puerco. Cuando compro de puerco. Es el Krakus. Se llama Krakus. Krakus. Polaco Krakus. La marca es Krakus, pero es polaco. Y uso este pan. Es como una muñeca. Es un muñequi. Es un osito. Es sabe. Sale bien bueno, ¿eh? Sale bien este. Suavecito. Bien suavecito. Ay, ya. Y. Y este. Para mí. Porque si a ellos les gustara de integrar. Pues les piera integrar. Pero no les gusta. Entonces. Hoy les toca pizza en la escuela. Pero a veces dicen. No, mejor eso no usamos. Mira. Está bien suavecito. No está duro. Me gusta por eso. Pues nada más lo que hago es. Ponerles poquita mayonesa. Aquí están los chilitos. Que no falten. Que no falten los chilorios. Yo sí le pongo. Yo la verdad. Sí. Para la mayonesa. No. No puedo encontrar. Substituto. De la de McCormick. Esta de. Que tiene limón. La mexican mayonesa. Nada más le pongo a un lado. Que son medios medios. Exagerados. Y. El jamón. El jamón. Y aquí tengo aquí. Esta vela. Esperando que le ve. Ahora es que. Es que ahora sí me. Me pasé. Y lo. Lo perdí. Lo pedí súper delgado. Que vean. Vean. Está súper. Todo roto en pasos. Whatever. Espérate. 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 Y a ver si le. A veces. A Sammy no le gusta el turkey. Es medio especial. Sí. Tlalisi. Y así se lo pongo. Pero Sammy es medio especial. Espérame. 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 Por eso aún estoy. En el lugar de siempre. En la misma ciudad. Y con la misma gente. A ver. Ok. Perfecto. Así los quieren. El plain chicas. No me juzguen. No digan. Karen. Pero ¿qué les no? Si no se lo comen. ¿Para qué dejen lecho esta? Acá en su plato. Espérame. Espérame. Vamos a jugar. Vente. Acá. Si no. No se lo comen. No se lo comen. Así como bien. No se los comen. Así es que les tengo que preparar. Como quieren ellos los sándwiches. Y ahorita no me lo voy a comer tampoco. Pero cuando salga la gym. Ya lo voy a tener listo. Porque. Tengo mucha hambre chicas. Ahorita. Ya las tripas me están. Uy. No me duelen. Hasta me están así como cuando tienes muchísima hambre. Ay. No hay problema. Al mío se lo hecha chile. Ok. Y ahorita que ya. Les pongo sus anexas. Ahora sí. Tocamos el chile. Porque si no. Estos chilitos. Miren. Ya los compré ya partidos. Siempre soy de las que los compra. Completos. Y luego ando aquí cortándolos. Y digo. Pero. Qué necesidad dejó Juan Gabriel. Qué necesidad. De que haga eso. Cuando los venden ya. Portaditos. Right. Ayer. Que. No me la van a querer. Tenía antojo. Tenía antojo. Y no estoy amanezada. Pero tenía antojo. De que. Tenía antojo de albúndigas. Ok. Pero dije. Ay no. Falta mucho para hacer mis albúndigas. Porque era temprano. Era como las dos. Yo acababa de salir del gym. Sorry chicas. Pero a mí no me gusta esto. Van a decir que parezco una niña. Y tenía antojo de albúndigas. Pues me fui al Subway. Y me compré. Un Meeple Sandwich. Un. Un Sandwich. De. De. Albúndigas. Pero ya ven que viene con. Marineras. Con la salsa marinada. Y así me lo comí. Bien sabroso. Y a mis hijos los compré. Ellos. Quisieron creo de jamón. Janine también pidió Meeple. Creo. O no. A los niños les compré de chicken con bacon. Y ya en la tarde que hice las albúndigas. Pues ya. Yo me comí esas. Pero bien buenas que me quedaron también las albúndigas. Lo que sea de cada quien. Hay veces que digo. Sí. Sí no Karen. No. Sí la haces. Sí la haces. Sí la haces. ¿Para qué? ¿Para qué? Y hay veces que digo. Ay Dios. Y vosotros. Pero por qué tengo que cocinar. Tengo mis días. Tengo mis días. Tengo mis días. Ya están empacados. El jugo se los pongo acá porque está frío. Mandarinas. Fresas. Unas chips. Sammy lleva jugo. ¿Puedo hacer? Yacool. ¿Tú quieres un Yacool? No. Fresas. Mandarina. Yacool porque le da mucha sed. Y así tal y lleva extra lemon chips y eso. Y ya de desayuno. Acá tienen waffles con fresas y cocino que acabo de hacer en el microwave. Por eso se quemó. Por favor no me juzguen. Me pasé. Pero bueno. Quemo por huevona. Así me quedó duro porque le hice en el microwave. Y si siempre lo hago en la airfire. Y quizás su tacita de jugo. Y es lo que normalmente desayunan. A veces cuando ando mala o algo nomás les digo un cereal. Pero cuando me levanto que estoy bien de salud mental y de salud física. Este es. De salud física. Trato de siempre hacerles un desayunito balanceado a los niños. Y me parece que a Sammy le gusta con lechera sus guafos. A veces le pongo también miel. ¿Quieres lechera así, dale? ¿No? A ver muñecas. Vámonos al gym. Vámonos. Que tengo sueño. Pero vámonos. Oigan. Quien esté allá por Miami. Por Florida. Díganme una estación de radio que a mí. Yo pongo iHeart Radio. Es una estación en el teléfono. Y la conecto aquí a mi camioneta. Y qué padre porque me. Puedo escuchar las estaciones como de radio de todo. Y no de cualquier estado. Y no sé. No he encontrado. Me parece que ahorita estoy escuchando una que es de Miami. Pero quiero que ustedes me recomienden una buena. Así que tenga música padre. Movida. Así en español. Y en español. No en inglés. Pero déjenme enseñarles. Cuál ahorita tengo. Tengo 98.3. El mix de Miami. Pero yo quiero. Quiero tener más. Más. Porque a mí me encanta. Me fascina. Estar escuchando estaciones de Miami. Sí. No sé. Siento que. Que al hacer eso. Bueno. Siento que voy a tener como. No sé. Me encanta la vibra que tiene. ¿No han visto el tiktok donde dice? Ay mamacita linda. ¿Qué de veras? No juntaré dinerito para operarme. Ay padre mío. I swear. Jesus Christ. No me acuerdo la última vez que estuve. What is going on with me? Ay. I can't sleep on me. What the fuck? What the fuck? Muñaconas. Ando aquí editando ahorita video. Quisiera irme para afuera. Pero. Es que no he limpiado. Y hay un montón de. Pelo de gato. Y eso les hace daño a mis chiquillas. Saben que son. Asmientas. O asmáticas. Como se les diga. Y. Hagan de cuenta que. Eh. Hoy que me estaba lavando los dientes. Mi cepillo. Que compré. Lo compré. El año pasado. En marzo. Me acuerdo muy bien. Fue en marzo. Y. Ahora dije. Ya güey. Está todo. Todo como. No sentía que me estaba lavando bien. Como que no estaba dando la. Las vueltas que da. Y. ¿Por qué eso? Y fíjense que ya. Lo estaba anotando. Como hace. Hace dos meses. Y cuando yo compré ese cepillo. No estoy diciendo por presumir. Es un mendigo cepillo. Me costó 200 dólares. Entonces dije. Güey. 200 dólares. Para que nomás dure. 11 meses. Pues no va. Entonces. A ver. Quien quite. Y llamé ahorita a la compañía. Dije. Bueno. Le digo. Oiga. Le digo. Quería llamarles. Porque compré un cepillo. Hace menos de un año. Un año. Más bien un año. Pero me empezó a fallar. Antes de que se. Fuera el año. Y dijo. Le dije. Ya ve la parte. Le estoy diciendo. Que el motor. O sea. Donde está el palito. Donde se. Se ancla el cepillo. Dice. Oh. ¿Se volvió guango? Él me dijo. Y le dije. Sí. Así como que. ¿Cómo sabe? Y le dije. Sí oiga. Y dijo. Ya. Está bien. Dijo. Mándame una foto. Dijo. Mándame una foto. Porque quería prueba de. De compra. Y a lo mejor que sí la tengo. Porque todo. Cuando lo compro en la target. Siempre. Me está la aplicación. Y escaneo y todo. Yo creo que sí lo tengo. Pero en ese momento. Le digo. No. Pues no lo tengo. Le digo. Pero imagínese. Qué tal si haya sido un regalo. De dónde voy a tener la prueba. Que yo lo compré. Le dije. Pero si. Si las quiere. Pues déjeme. Déjeme. Un minuto. Y lo busco. Ahorita le regreso la llama. O usted llame. Y me dijo. Me dijo. Mándame la foto. Y ya le mandé la foto. Y. Y ya vio exactamente. Cuando fue que lo compré. Y todo. Entonces me dijo. Sí. Dijo. Usted tiene tres años de garantía. De cuando lo compra. Tres años y medio. So. Hasta el 20-25. Tengo. Se me vuelve a desmadrar. Vuelvo a mandarlo. Para que me lo manden. Y sí. O sea. Hagan eso chicas. Yo les he dicho que eso sucede. Siempre que se les. Que les falle algo. Normalmente tienen un año de garantía. O a veces. 24 meses. Yo con mis. Licuadoras. Siempre lo he hecho. Llamo y les digo. Ey. Así. Yo les estoy estudiando un tip. Para que ustedes lo hagan. Pero no. Siempre llamen a la compañía. ¿Cómo se dice? Manufactura. No. Manufacturer. ¿Cómo se le hace? El manif. Los que la crean. Los que la hacen. Llamen. Y averigüen. Yo de verdad dije. No creo. No creo. Pero. ¿Quién quita? Porque ya yo sabía que la había comprado en marzo. Ya pasó marzo. Pero dije. ¿Quién quita? ¿Quién? Porque a veces. Si no te mandan todo el reemplazo. Te mandan que la pieza. Para que le reemplaces. Ya con eso. Pero miren que me dijo. No me iba a mandar todos los cepillos. Me iba a mandar el motor. Que eso es lo mero mero. Lo caro. Los cepillos cuestan. Tú los tienes que comprar siempre aparte. Y te cuestan como. 19 dólares. 20. 25. Pero pues los usas cada. ¿Qué? Los cambias cada tres meses. Algo así. Pero la pieza. El motor. Es lo caro. Es lo que te cuesta 200 dólares. Pero dijo que me lo iba a mandar. ¿Quién sabe? Dijo. Le voy a mandar un email. Y no me ha llegado nada. Tal vez no más me está mintiendo. Me está choriendo. Pero bueno. Yo les digo. ¿Saben qué? Yo quiero que cuando ustedes vengan a este canal. No solamente se lleven chismes. Tristezas. Risas. Espantadas. Quiero que también. Se lleven algo de información que yo les pueda dar. Y más a mi gente latina. Más a mi gente. Que quiero que. Somos chingones. Somos fregonas y fregones. Así es que. Les comparto. Ya saben. Todo lo que es electrodomésticos. Todo lo que está en la casa. Todo. Ya. Normalmente siempre tiene garantía por un año. Aunque no tengas el recibo. Siempre va a haber una numeración. De cuando hicieron ese producto. Y esa numeración a ellos les indica. Cuando lo hicieron. Cuando lo compraste. De dónde. De qué tienda. Muchas cosas. Así es que. Ojo. Pues sigo editando. Pero voy a tomarme mi lunch break. Van a ser las 12. Son las 11.50. Estaba esperando con ansia ya. Para tomarme mi sándwich. Está friecito. Y lo voy a acompañar con una coca. No hagan eso. Ustedes. Ustedes no. Porque la coca es mala. Yo no quiero influenciarlas. Pero. Se me antojó. Así es que voy a comerme. Eso. Pero voy a seguir editando mi video. Ya saben. Hay que chambear. Hoy puedo dedicarme a esto. Porque. Tengo muchas albóndigas de ayer. Y no vamos a estar desperdiciando. Así es que eso va a ser de cena. Ya cuando lleguen los niños. Les hago un sándwich. Cualquier cosito. Un huevito. Cualquier cosa. Ya para la cena. Si tenemos albóndigas de nuevo. Porque si hay bastante. Ya nada más voy a preparar un arrocito. Pero eso. Ya saben. Ahí en la arrocera. Se hace 20 minutos. Casi se hace solo. Así es que bueno. ¿Qué les dije? Me acaba de llegar una carta. Y ya me dejó. El cartero. Aquí está la carta. Y ya me dejó. Aquí donde dice. Nidos de pájaros. La fecha de hoy. Y quiere decir. Que ya no me va a traer el correo. Si no los quito. Así es que. Con todo el dolor de mi corazón. Los tengo que quitar. Ya. Hoy estamos a 9. Y lo escribí aquí. Nidos de pájaros. Este de semana. Es mucho miedoso. Para todo esto. All right. Déjenme. Chicas. Pues ya me arreglé poquito. Nada más me. Usted bloquear el solar. Party. Me peiné. Me agarré. El cuerpo. La noche a lo mejor me llaman la vuelta. El cabello. O será que ya mañana. No sé. Me cambié mis tenis. Porque ya me voy. A recoger a mis criaturas. Y ahora tengo que ir más lejos. Porque ya ven que les dije que cerraron dos partes. Pues me toca ir. Vale. Tengo que ir más temprano. Si no, no llego. Uy, bueno. Vamos. Les cuento, chicas. Que mi hermana me regaló pozole. Ah. Pozole rojo. Vean esto ahí. Chefs kiss. Y ahorita me voy a echar un pozolazo. Más que lo estoy calentando. Me lo trajo temprano. Como bueno. Hace como unas tres horas. Más o menos. Y ahorita. Pues. Me voy a echar un platico. Ya saben. No quería. Pero. Me lo dejaron. Me lo dejaron. No necesito. Siempre que me traigo. Uf. Feliz. Porque me encanta el pozole de mi hermana. Y. Pues. Éramos esperando que llegue Donarón Chávez. Y. Los chiquillos. Bueno. Mira. Lo que pasa que hoy Sammy. Fue a la casa de un amigo. Del hermano de Zevian. Del niño que viene a mi casa. Quiso ir. Nunca jamás lo he dejado ir a la casa de nadie. En toda su vida que tiene Sammy jamás ha ido. Pero dije. Sabes qué. Nunca lo dejo ir. Me pidió permiso. Puedo ir a la casa del niño. Y yo. Me quedé así como que. Y la cara del triste. Dice. Nunca me dejas ir a mi. Ay. Bueno. Está bien. Pero. Y mi pendiente es de que no. No había comida. Pues. Obviamente. Yo no sé. Si su mamá. Su mamá. Creo que ahorita no está. Nomás es él. El novio de la mamá. Ya saben. Siempre yo con miedo. Pero le dije al novio de la mamá. Le digo. Te lo encargo. Así como que. Le dije. Yo voy a recogerlo en unas dos horas. Este. Pero si él se porta mal. Me pueden llamar. Yo voy por él. Y dice. No. Sí. Sí. No hay problema. Sí. Yo creo. O sea. Mi abuelta siempre. Dice. Encárgáselos a los papás. Así. Para que sepan. Y así le hice. Entonces ya le mandé un mensaje a Sammy. Le dije. Te voy a encargar una pizza. Para que. Para que. Es que se hable de la escuela. Y no comió nada. Entonces le dije. Te voy a encargar una pizza. Mándame la dirección. Y ya. Les mandé la pizza. Y ahorita ya la pizza llegó hace como unos. 30 minutos. Entonces ya ahorita. Le dije a Sammy. Ahora sí. En media hora te recojo. Y ahorita voy a por él. Porque pues sí. Es un ratito. No un ratote. Así es que. También. Porque sí. Va a llegar su papá. Y me va a decir. ¿Por qué lo dejaste ir? Aunque tal vez Aarón no lo haga de tos. Porque a él casi no le gusta que lo deje. Ni a mí me gusta dejarlos ir. Pero a veces siento que no debemos ser tan estrictos. Con los hijos. Porque lo es por eso cuando hacen. Lo que hacen. Que se van. Y no. Que se escapan. Que a escondidas. Entonces no quiero tampoco. Pero. A la misma vez. Da miedo chicas. Da miedo dejar ir a los hijos como quieran. Sí da miedo. Alexa, stop. Alexa. Me estoy comiendo el pozolito que mi hermana me trajo. Y está bien rico. Hola papi chulo. ¿Cómo te fue? Oh, qué poedito. ¿Está bien, chico? Y aquí están las otras chiquillas comiendo pozoles. También les gusta mucho. Wait. ¿Vas a ir, Lale? ¿Eres pozolete? Sí, huele un plato. ¿Qué? ¿Qué? Estoy tomando un jarrito de... De strawberry. De fresa. ¿Veis, Lale? Pues no. Me ando tomando sus sobras. ¿Por qué no lo quiso? Lale dijo. I don't want it. Ay, yo me lo tomo. Así somos las mamás, ¿no? Nos andamos siempre tomando las sobras de los sobras. Yo soy. ¿Te sirvo, Samuel? Ven, yo te sirvo, yo te sirvo. ¿Cómo te sirvo, Samuel? Yo... Ay, ¿cómo? Prueba los sobras. El extraver. Yo siempre he sido una mujer que le gusta la fresa. Me también. Y cherry. ¿Te gusta cherry, too? No te gusta watermelon. No. Sí me gusta la... Me gusta la watermelon como el verdadero... La verdadera sandía. Pero a mí no me gusta... No me gustan las cosas que saben a sandía. Me gusta todo el rojo. Eso es bueno. Es bueno. Si, esto es bien. I don't mind. I don't mind. I don't mind. El tuyo se sabe rico. No, it does not. So it's not. Pero no, no, es así como que quiero tomármelo con comida. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí, está de que... Está bien frío. Este refrigeradorcillo que me mandó la compañía, me gusta porque me mantiene bien fríecitos las bebidas. Los refrescos. ¿Really? Bueno, ¿cuándo son las bebidas? Bueno, porque no es para yogur. No es para yogur, pero sí bien fría bastante y me ha salvado muchísimo de que llegamos y nuestro mandadito lo ponemos ahí como las sodas y todo eso. Y ya tengo un poquito más de espacio en mi refri. Que ustedes saben que es lo que siempre andaba yo peleando y queriendo tener. Y de esa manera podemos ya tener bebidas frías porque nunca teníamos bebidas frías. ¿Vale, Liana? Like, our drinks were never cold. They were always outside. Siempre las poníamos afuera. In the front porch. Our juices too. Our juices too. Es muy grande, según un grande, es pequeñito, chicas. ¿Qué muchos frías nos ayudan? Mira, ponle poquito pepino, hija. Es realmente bueno. You need to try it. ¿Tú no quieres ponerle pepinito, Ali? Aquí hay chips, mira. Ali. Así es mi hermana. Cuando me manda un taco, me manda todo, ¿eh? Por eso me encanta que me mande tacos. Nada, le voy a lavar sus trastes para guardárselos y dárselos. Me manda un taco con todo. Me manda el pepino. Me acuerdo que una vez, fíjense, hasta me mandó la crema. Todos los chips. Miren, miren, es gracias a ella. Me manda los chips, me manda el pepino. Me manda, este, todo. Le digo que un día ya ven que uno le echa crema a los chips cuando comemos pozole. Pédale a Samuel, le quita el collar diario. Diario. Es un coraje que yo hago. Porque especialmente en el verano, muchas de las veces sí mantenemos a veces la puerta abierta. Yo sé que me dijeron, Karen, no seas descuidada. Ya se te perdió Loki. Y yo sé que no me lo dicen en mala onda, me lo dicen en buena onda. Pero en verdad, chicas y chicos, yo de todo corazón, hay veces que es imposible tener la puerta cerrada. Hay veces que, por ejemplo, si estoy trapeando y de repente la abro, no pensando todo... Pues no pienso en vela de las 24 horas del día, pero va a haber un segundo o un momento en el que la voy a abrir como para que se oríe cuando estoy trapeando o cuando vengo del mandado, abro la puerta, meto mi mandado. Hay muchos casos donde la voy a dejar abierta, por eso quiero que traiga el collar, porque el collar tiene nuestra dirección, tiene el número de teléfono para que nos la traigan aquí. Bueno, ahora sí me despido. Las quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Ah, no se pueden ir. Mañana tengo un video de motivación de limpieza en mi canal, Karen Mendoza, con su estilo. Las espero por allá a las 12 p.m.